Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal EDELIN, y es que como les dije el día de ayer en este video ya salió el trailer oficial de Mortal Kombat 12, pero oh sorpresa como dije no teníamos confirmado que fuera o que se llamara Mortal Kombat 12, su nombre oficial es Mortal Kombat 1. Aquí les voy a mostrar el trailer, sin embargo quiero mencionar dos o tres cosas antes, en primera pues ya se los dije su nombre oficial es Mortal Kombat 1, en segunda obviamente pues otra vez me equivoqué cabrón en la fecha de salida del juego, y es que si bien acerté en el mes saliendo en septiembre ya confirmadísimo, me equivoqué en el día y es que yo había pronosticado que saldría el día 12 de septiembre de este año, sin embargo va a salir el 19 de septiembre como pueden ver en la imagen que les puse. Esta imagen es completamente oficial ya que sale al final del trailer, pero bueno ahora si pasamos al trailer e iré mencionando algunas cosas importantes que yo pueda percibir, primero se los pondré en español latino y ya después yo comentaré por encima. Es la hora. La hora de despertar. A una nueva realidad. A un lienzo en blanco que pinté con paz y calidez. En mi nueva era la decisión es tuya. Vivir con tranquilidad. O en una lucha sembrante. Vivir con júbilo y prosperidad. O en una amarga rivalidad. O en una amarga rivalidad. Puedes enfrentarte a otros. Como enemigos jurados. O unirte a ellos como hermanos. Pero se está gestando una tormenta. Y pronto descubrirás. Que incluso en esta nueva era. Siempre hay una cruz. Siempre hay algo por lo que luchar. Elegiste desafiar la paz. Elegiste la guerra contra un dios. ULTRA DESMONETIZADO ESTE VIDEO la neta, como pueden ver sale en septiembre 19 y tendremos a Shang Tsung solo si lo preordenamos tal cual pasó con Shao Kahn en el Mortal Kombat 11, en fin les digo este video va a estar ultra desmonetizado ya que como ustedes vieron el trailer de porcilla es bastante gore, no han mostrado nada revelador sin embargo aún falta un trailer de gameplay, siempre tiene cierto parecido el CGI de los trailers cinemáticos de Mortal Kombat con lo que terminamos viendo de gameplay, sin embargo obviamente el trailer CGI siempre se ve muchísimo mejor, pero pues tocará esperar a ver cuanto se parece a la versión final del juego, aunque afortunadamente este solamente saldrá para la nueva generación, que es obviamente Playstation 5 y Xbox Series X, ya de ahí veremos si se animan a sacarlo en la Nintendo Switch verdad, pero la mayoría de la gente incluyéndome se va a enojar de que lo saquen en esa chingadera, en esa tostadora y no en Playstation 4 y Xbox One. Ahora si pasemos a hablar del trailer y es que tan pronto empezamos tenemos a Liu Kang y es que el cabrón le hace de narrador, ya ustedes escucharon que es lo que el dice, que por cierto deja tu like porque les puse el trailer en español latino y créanme que corregí un chingo el audio, vayan al canal donde lo subieron originalmente y se escucha horrible, sobre todo la última mitad del video, en fin deja tu like si aprecias ese esfuerzo. Continuamos con Raiden, obviamente aquí no se nos dice explícitamente que es Raiden, pero osea vean el sombrero y el traje, obviamente es Raiden y se ve chavo así que podemos decir que es un Raiden bastante joven. Y desde ya les digo que lo único que no me agradó tanto es que hayan cambiado los diseños, para mi los mejores han sido los de Mortal Kombat 11. Aquí tenemos este cabrón y por su gorrito y nuevamente por su traje podemos decir que es Kung Lao, que Kung Lao no tengo idea, no se si es el antiguo o el nuevo. Vean aquí tenemos a Kitana y oh sorpresa cabrón, nos sale también Milena. Mientras el narrador que es Lu Kang nos dice que hay una rivalidad, así que no se como van a llevar a cabo la relación de estas dos cabronas, es más no tengo idea ni porque existe. Y vean aquí tenemos a Scorpion, osea no mames se ve igual bastante chavo cabrón y no entiendo tan bien porque existe. Pero aquí tenemos a Subcerdo y justo cuando pensamos que van a pelear el weyese dice que también pueden llevarse como hermanos, no comprendo en qué época se va a llevar todo esto, y es que el Mortal Kombat 11 termina en la era del Kung Lao antiguo, el cual vivía en una época desconocida para nosotros, sin embargo aquí vemos a todos los personajes que viven en las épocas conocidas, pero bueno pasamos rápidamente a lo que es Kitana nuevamente, mientras ve algo extraño, parece un eclipse de una mamada así, cambiando de escena para ver al horrendo Lu Kang, la neta se ve asqueroso el hijo de la chingada, es más feo que cualquiera de nosotros gente, pero vean se ven bastante chavos todos los personajes la neta, el único que si se ve cabroncísimo es este wey, ya te estas imaginando quien es, exacto, es Shang Tsung, curiosamente el que a mi perspectiva aparenta mas edad es Lu Kang, y aquí viene la parte mas cabrona, observen todo esto gente la neta si se ve bastante loco, les digo que el video va a estar desmonetizadísimo, pero vean aparenta tener mucha calidad en cuanto a fatalities y brutalities, en gore en general, me parece curioso que en este trailer se enfoquen específicamente a lo que va a ser la historia, y es que probablemente ustedes no lo recuerden pero hace un tiempo Ed Boon, el creador y desarrollador principal de Mortal Kombat, hizo una encuesta en su twitter de que eran las cosas que mas podríamos extrañar de Mortal Kombat, a lo cual ganó el modo Conquist, que si tu estas muy chavo en esta saga, eres muy joven, apenas lo conociste por el 10 o por el 11, no vas a saber de que carajo estamos hablando, sin embargo si eres medio antiguo y te jugaste el Deception o el Armageddon claramente sabes a que me refiero, y es que es una especie de, no es una especie cabron, es practicamente otro juego, dentro del mismo juego de peleas que va a venir siendo Mortal Kombat 1, además no vimos a Johnny Cage que mierda, espero que si lo saquen ya que es uno de mis personajes favoritos, pero bueno volviendo a lo que es el modo Conquist, les diré, básicamente en lugar de un modo historia tendremos una especie de subjuego que nos cuenta todo lo que pasa, lo que yo alcanzo a recordar del modo Conquist del Mortal Kombat Deception, es que vas con el mismo personaje, en ese entonces era un personaje desconocido para mi y hasta el momento lo sigue siendo, en el cual vas explorando un juego lineal, tenia sus zonitas medio abiertas, pero en si es un juego lineal, obviamente tenia cinemáticas y muchos combates, la verdad recuerdo que era bastante entretenido, sin embargo no se si va a ser buena idea traerlo ahora a este nuevo juego, no me llama tanto la atención como un, como los modo historia que ya nos tienen acostumbrados desde Mortal Kombat 9, o mas bien desde Mortal Kombat contra DC, ya que ahi estrenaron ese estilo, pero todo eso ya lo iremos viendo, la verdad es que aparenta tener muy buenos gráficos, de todas formas nos da expectativas a todos, porque simplemente saldrá para la nueva generación, o mas bien para la generación actual, o sea no mames, ya llevamos tres años en esta generación y le seguimos diciendo nueva generación, y es que no solamente somos nosotros cabrón, las empresas tambien nos hacen creer eso, sacando juegos cross gen, no mames, ya es tiempo de que le den en exclusividad a Playstation 5 y Xbox Series X, ah bueno, yo olvidaba la Xbox Series S. Y por ultimo, podría decirles que tenemos confirmados a Scorpion Sub-Zero, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Milena, Kitana e incluso a Shang Tsung, pero de estos el unico confirmadisimo es Shang Tsung, ya que no necesariamente todos los personajes que salen en el trailer o en el juego están jugables, que cagado ah? Un ejemplo muy claro de esto fue Cyrax y Sektor que salieron en Mortal Kombat 11 y no son jugables, o incluso Baraka en Mortal Kombat X y no es jugable, pero si de algo podemos estar seguros es que nunca van a faltar Scorpion y Sub-Zero, la ultima vez que faltó Scorpion y única vez que faltó Scorpion, el juego fue medio fracasado y tuvieron que relanzarlo ahora si con Scorpion. En fin gente, esto ha sido todo por el video de hoy, ya analizamos el trailer, ya se los mostré, incluso la fecha de salida, y creo que es todo lo que debemos de hablar por ahora de este trailer. Ahora toca esperarnos al Playstation Showcase para ver si nos muestran un trailer pero ahora en gameplay. En fin gente, por mi parte esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video, deja tu like si el video te gustó, comenta que es lo que tu opinas y tus especulaciones para el siguiente juego, adios gente.